Hoy día, hoy día terminamos a Colossés, otro libro, otro libro que el Señor nos ha dejado para ayudarnos, que este Pablo nos va escribiendo para ayudarnos, porque sabía que estábamos por ahí divididos, que nos íbamos alejando del Señor y él con tanto amor inspirado por el Espíritu Santo nos va ayudando a seguir este camino. Es como un pastoreo, uno dice siempre, hermanito querido, si tú has visto que alguien ha andado un poquito perdido y tú lo has ayudado, pero no es para decirle, mira, ahí está el Señor, ahí está vivo tú, ahí síguelo y lo dejas, porque si tú vas a decir, ¿y eso qué es lo que es? Entonces, es un pastoreo, decimos, es un ayudar, un seguimiento, no hostigar a la persona, pero sí, ¿no es cierto? Como estás, has tenido problemas, te puedo ayudar y tú estar atenta, a veces esa persona puede no atreverse a pedir ayuda, pero si tú has estado mirando, has estado observando, te vas a dar cuenta que esa persona está como, ah, volviendo a su antiguo camino, está por ahí y no muy bien. Bueno, es ahí donde tú le pides al Señor, vamos Señor, ayúdame, ya, Espíritu Santo, ilumíname. Y con un amor fraterno te acercas y lo sigues guiando, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que es lo que nos ha ido ayudando. Y veamos hoy día, ¿ah? Veamos hoy día cómo termina, ¿ah? Esta carta a los colesenses y en el versículo 16 nos termina haciendo este consejo. Cuando hayan leído esta carta, procuren que se lea también en la iglesia de Odisea y la que envíe a la Odisea, léanla también ustedes. Palabra, palabra al Señor, palabra que me va guiando, ¿ya? Y qué es lo que es que me va guiando, ¿por qué? Porque sencillamente todas esas instrucciones les pide que cuando hayamos leído, cuando nos hayamos empapado de esta enseñanza, de esta luz que el Señor me ha dado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llévalo a otros, ¿ya? Llévarse a la otra persona, a otro grupo. Y el otro grupo, ¿qué tiene que hacer? Que también lo que les llegó a ellos se comparten. Y vamos a darnos cuenta de que lo que nosotros llevamos a ellos lo enriquecen con su forma de ser y les va a llegar a lo mejor de otra forma que a nosotros. Y ellos se van a dar cuenta que nosotros también les podemos enseñar con lo que ellos habían tenido. Entonces es el complementarnos, hermanos queridos. Y eso es la maravilla que el Señor quiere, que nos unamos, que vayamos, que progrecemos, que no nos encerremos en nosotros, no nos encerremos en mi saber, en mi categoría de que yo no me puedo juntar con ellos, ¿por qué no? Yo sé mucho, ellos no saben nada. Todo lo contrario. De la humildad de esa persona que a lo mejor tú crees que no saben nada. Jesús tiene la sabiduría de Dios de aquí adentro. Y esa es la verdadera sabiduría, no la que tenemos aquí en la mente. Porque por eso rezamos. Espíritu Santo, ven que lo que yo vaya a aprender, que no se quede aquí en mi cerebrito, sino que baje a mi corazón para que se humanice, para que se llene de amor. Y una vez que está ahí, no se quede para yo creerme que sé tanto, sino que me ayude a hablar de la mente al corazón y del corazón a los pies a salir, a llevar. Y si no puedo porque estoy en camita, porque no, 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 no puedo caminar. Bueno, ahí está tu boquita. ¿Para qué? Para que a través de ella. Y si no puedes hablar, está tu forma de actuar. Ya, así que no tenemos ninguna excusa. Como esa canción, yo te lavo con el corazón, si me falta el corazón, la voz, si me falta la voz, las manos, me faltan las manos, los pies. Y si me faltan los pies, si te lavo con el corazón, con mi alma. Y si no tengo nada, es porque ya estoy con él. Así que hermanos queridos, aquí estamos. Señor, ayúdame a ser siempre tu voluntad que me va a llevar a la verdadera felicidad.